No ponga esa jetica así, como de decepción Yo sé que de modales no aprendí lección Pero aunque mal hablado y deshilado el pantalón Usted sabe que te quiero corazón Está claro que voy lento, soy consciente que hablo mal Pero pienso de que es algo temporal Habemos mucha gente que soñamos mejorar Usted sabe que te quiero y al final No importa más, no importa más No importa nada más No importa más, no importa más No importa nada, nada más Tú, buena como el pan de miel, yo cero en religión Tú alérgica a las manchas, yo al jabón Distintos como somos, pa' qué hacernos al dolor Si usted sabe que te quiero corazón Y lo que haya que hacer, prometo no hacerlo nada mal Leer, buscar, pensar, crecer, callar Prometo dar todo de sí, para que no te vas Usted sabe que te quiero y al final No importa más, no importa más No importa nada, nada más Jamás te haré una carta Jamás te haré una carta ni jamás una canción La letra La letra, aunque no creas, no es mi bendición Jamás seré como Tarzán y como James Bond Pero usted sabe que te quiero corazón Y que no importa más, no importa más No importa nada más No importa más, no importa más No importa nada, nada más Y que no importa más, no importa más No importa nada, nada más No importa más, no importa más No importa nada, nada más Gracias por ver el video.